hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues el día de hoy vamos a ver cómo configurar el mediador JUSU para el juego de Zelda Link's Awakening y bueno pues comencemos entonces ya llevamos un ratito a seguir el vídeo así que les voy a dejar algo interesante entonces bueno lo primero que tenemos que hacer es como todo entrar a internet y entrar a la página de JUSU en este caso JUSU-EMU.org y descargar el emulador, no hay más que darle aquí en descargar descargar para nuestra plataforma con el botón verde que no se que se empiece a descargar el instalador una vez que termine simplemente lo ejecutamos vamos a hacer esta ventanita momentáneamente y bueno aquí obviamente yo ya lo tengo instalado el emulador a usted les va a poner obviamente la versión la opción de instalar yo le voy a dar aquí en actualizar precisamente para que nos cheque si hay una nueva versión así que dice que ya lo tengo instalado a usted les va a desinstalar vamos a descargar los archivos básicamente son como 60 megas me parece menos que este lo acaban de instalar les va a crear un acceso directo en el escritorio que después ejecutaremos entonces una vez instalado vamos a cerrar esta ventana vamos a ejecutar el emulador la primera vez que a ustedes les aparezca obviamente aquí no les van a aparecer este ningún juego les va a aparecer este símbolo de más desagregar este vídeo de juegos y no hay más que seleccionar nuestra carpeta donde tenemos nuestro juego o nuestros juegos lo que sigue es irnos a la opción de emulador configuración general le vamos a dar la habilidad en la limit speed en 100% web le vamos a dejar tal cual está de bug igual en la user interface me gusta hacerlo en oscuro en dark que es este tema que está recientemente aquí lo siguiente que nos está diciendo a sistema en lenguaje lo vamos a poner en español el sonido en estéreo las demás opciones podemos dejar tal cual en profile obviamente aquí podemos crear y modificar diferentes usuarios en este caso bueno siempre lo dejo y como viene ustedes pueden cambiarle aquí el nombre al profile que ya viene por default pueden agregarlo en un nuevo en caso de que les guste tener diferentes pero bueno en mi caso yo lo he apretado en servicios probablemente viene esta de boxcat no lo manejo de ninguno en mi caso para correr minx awakening yo uso vulcan no lo he podido correr en open gl en versiones anteriores del emulador se podía y la verdad corría mal entonces en vulcan la verdad ahorita tiene bastante buen rendimiento entonces seleccionamos api vulcan nos aseguramos de aquí nos muestran nuestra gráfica en este caso la tienen una gtx 1050 ti si tienen una md pues les tengo que mostrar aquí el nombre de su gráfica vamos a habilitar usar el shader caché en el disco vamos a usar la asynchronous gpu emulation la resolución yo la dejado en nativo y default 16 no avanzado vamos a dejar desmarcadas estas opciones si ustedes logran correrlo en open gl pues este habilito en esta opción de usar v-sync y los filtros le dejamos en default audio automático enable audio stretching lo desmarcamos y en automático audio device al 100% controles controles vamos a dejar en custom configurar aquí vamos a poner el raw control vamos a configurarlo y aquí no hay más que ir seleccionando los botones de su mando en un par de los cascos integrados no hay más que ir presionando y presionando el botón del mando al final solamente le damos ok y queda configurado vamos a usar en user doc mode esto es para que el juego nos corra con mejor resolución si lo desmarcamos nos va a correr un modo un poco borroso digámoslo así de baja resolución entonces lo habilitamos damos ok y esto sería todo para configurar el eliminador y una vez que tengamos aquí agregados los juegos lo que sigue es irnos aquí al menu file y vamos a poner open use folder y aquí tenemos que copiar estas dos carpetitas que les voy a dejar que es la de case y sis data en las case vienen las este para que nos conozca los juegos y sis data vienen las fuentes para que los textos en los juegos todo eso se vean correcto en estas carpetitas le damos clic derecho copiar y en la carpeta de yuzu le damos clic derecho y pegar en el caso ya los tengo aquí agregados pero los voy a dejar de empezar eso es todo lo que sigue en el caso de The Legend of Zelda pues todavía no corre bien y aún en equipos como el mío pues corre pues bastante mal por decirlo se corre decente pero no lo que quisiéramos pero aún así tiene un problema que al iniciar hay una pantalla negra que no podemos saltar entonces para esto lo que tenemos que hacer es irnos a la página de yuzu nos vamos a ir a compatibilidad aquí tienen Google Chrome o Edge en la versión de Chrome damos control F y aquí escribimos link y nos vamos bajando hasta encontrar el juego en este caso aquí ya lo tenemos seleccionado The Legend of Zelda Link's Awakening le damos clic entonces pulsamos hasta la parte de abajo y aquí donde dice save files vamos a descargar este que dice skip intro damos clic y se comenzará a descargar este archivo lo descomprimimos en el escritorio por ejemplo en mi caso que ya lo tengo aquí este save data 0.20 entonces lo que tenemos que hacer en el emulador en el juego damos clic derecho le ponemos aquí dice open save data location seleccionamos el perfil le damos ok y va a abrir el perfil del juego y aquí tenemos que copiar este archivo le damos control C copiar y aquí en pegar en este caso ya lo tengo este agregado ya no lo tengo que sustituir vamos a cerrar esta ventanita vamos a cerrar esta ventanita lo que sigue es agregar este mod que soluciona algunas doble millas y elimina el blur del juego entonces lo mismo en el juego le damos clic derecho le ponemos aquí dice open mob data location y obviamente clic derecho copiar y aquí en la carpeta del juego le damos clic derecho y pegar no hay más vamos a cerrar estas ventanitas otra cosa que vamos a hacer es descargar este los shaders que es chides pero pues yo no los recomiendo mucho ya que hay veces que causa un poco de conflicto también en las versiones pero bueno entonces ustedes de internet lo descargan lo mismo le damos en esta opción de shader caché y va a abrir la opción de los shaders y aquí igual escupiarlo y pegarlo y bueno básicamente con esto ya tenemos configurado el emulador podemos aquí cerrarlo ahora bueno en esta opción yo bueno en esta ocasión yo estoy utilizando una versión de de yuzu de early access que es la versión no puedo decir la 278 al día de hoy ya está la 280 entonces les voy a dejar una página también en la descripción una página de reddit que se llama yuzu piracy y ahí podemos ir probando las versiones de early access como les comenté aquí está la early access 280 entonces obviamente aquí damos click y aquí nos dan la versión completa son dos carpetas la del emulador y la carpeta que va en la en la carpeta de app data del sistema pero bueno yo regularmente este bueno en ocasiones anteriores dan las dos opciones no más una la completa y la otra con el emulador aquí veo que no más están poniendo la completa lo que tenemos que hacer es copiar los archivos control c y vamos a una pestaña nueva y aquí vamos a escribir bases del 4 de code.org que no se los voy a dejar en la descripción junto con la yuzu piracy aquí damos click derecho le damos pegar y aquí le damos a esta opción que dice decode nos da esta página de mediafire en este caso damos control c y le damos aquí a la barra de de direcciones control v le damos enter me voy a mandar una página de este de mediafire hay que darle aquí en este caso esta versión pesa 82 milas vamos a que descargue el archivo nada descargado le damos un clic para que se abra y le damos access de 680 completa y bueno la carpeta de yuzu es la que va en la carpeta de app data del sistema como ven aquí ven las keys ven el sys data ven todas las carpetas yo regularmente no recomiendo sustituirla ya que vamos a perder las configuraciones que hemos hecho lo pueden hacer volver a configurar todo como pueden ver las configuraciones no son muy tardadas ni nada pero bueno con lo que hicimos en los pasos anteriores no es suficiente la que si tenemos que quedarnos es esta que dice yuzu early access 280 ahí viene lo que es el emulador entonces en mi caso como ya tengo una carpeta donde estoy probando estas versiones yuzu de early access lo que hago es seleccionar aquí todo lo voy a extraer me voy a mi carpeta y aquí dice yuzu pruebas y ahí lo descomprimo y este cierro esta pedra y eso lo escribo todo ya con eso ya tengo actualizado esa versión a la más reciente puedo cerrar esto cerrar esto y esto de hecho aquí mismo pueden descargarlos los shaders en este caso aquí son shaders para super mario super mario odyssey shaders para aquí está el de links awakening aquí están aquí igual lo mismo ocupen enlaces van a base 64 lo decodifican lo pueden descargar lo pegan en la carpeta de los shaders en caso de que lo quieran hacer lo que sigue es en el caso de gráficas nvidia panel de control de nvidia vamos a configurar un poquito aquí la gráfica para tratar de sacar el máximo rendimiento del mundo le vamos a que cargue el panel le vamos aquí a configuración 3D controlar la configuración 3D le vamos a la pestaña de configuración de programa y aquí esperamos a que descargue la lista de los de los programas entonces aquí como ya lo tengo este ya la había abierto ya la había configurada aquí me lo selecciono en dado caso de que no me aparezca en esta lista vamos a ir a agregar de igual forma si yo ya la abrí aquí no tiene que aparecer al principio puedo seleccionar y agregar el problema el programa seleccionado si no me voy a examinar me voy a la carpeta donde tengo mi ejecutable en este caso es c yusu prueba y selecciono el ejecutable de yusu.exe o en caso de que no esté manejando una versión de yusu early access pues nos seleccionamos el ejecutable normal de yusu igual lo mismo es en abrir y lo va a agregar acá entonces van a dejar el panel configurado tal cual lo tengo yo anti-aleasing FXAAA desactivado anti-aleasing modo desactivado corrección de gama activado anti-aleasing transparencia desactivado cuda gpu aquí la tengo en global que diga todas si no seleccionamos nuestra gráfica dfors en este caso dpx 1050ti caché de sombreador activado si no lo podemos activar filtro anisotrópico desactivado filtro de texturas alto rendimiento diferencia de lot permitir optimización anisotrópica desactivado optimización trineal activada gpu de renderizando opengl seleccionamos nuestra gráfica modo de control de energía máximo rendimiento preferido optimización enlazada activada utilización vertical desactivada y triple buffer desactivado ya que lo tengamos configurado damos a aplica y ya podemos cerrar el panel una vez que aplique los cambios básicamente con eso ya tenemos configurado el emulador un par de pasos extras sería irnos al control de energía que sería aquí opciones de bueno si tiene windows 10 nos vamos a la esquinita clic derecho nos vamos aquí a opciones de energía nos vamos aquí configuración adicional de energía y seleccionamos nuestro perfil de alto rendimiento en este caso yo tengo un perfil superior que es el máximo rendimiento pero en mi caso me ha dado el peor rendimiento con el emulador pues dejamos el de alto rendimiento pueden probarlo ustedes habilitando esto en caso de que lo tengan si no pues dejamos el de alto rendimiento o el que les aparezca si les aparece máximo nada más ese lo seleccionamos vamos a cerrar esta opción cerramos esta opción y lo que sigue es de vuelta al menú este inicio clic derecho nos vamos a sistema nos vamos a información del sistema vamos a ver esta ventana de acá vamos a configuración avanzada del sistema rendimiento configuración opciones avanzadas memoria virtual cambiar vamos a desmarcar esta opción en casa de que la tengamos habilitada y vamos a ir a tamaño personalizado si tenemos dos discos vamos a seleccionar nuestro disco más rápido en este caso la unidad C es un disco de estado sólido así que se la voy a seleccionar tamaño personalizado en inicio y máximo lo vamos a dejar en 10.000 vamos a establecer aceptar 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 la primera vez les voy a pedir que reinicien su equipo así que lo reiniciamos y básicamente con esto hemos terminado de configurar el emulador en un momento les voy a mostrar como corre el juego para que ustedes lo chequen aún así el equipo que es un Core i7 7700HQ 16 GB de RAM DDR4 y una GTX 1050 Ti de 4 GB la verdad es que no corre tan bien como esperaría pero bueno ya lo van a ver ustedes y bueno espero que en sus equipos a lo mejor les corra mejor lo dejen en los comentarios y en un momento regresamos bueno el juego de inicio tarda un poco en encargar pero pues una vez que empieza ya corre bastante bien aquí tenemos que esperar aquí que suene el ruido presionamos el botón A se va a poner esta pantallita gris pulsamos LR para iniciar aquí cargamos nuestra partida en este caso vamos a cargar la partida que que pusimos previamente vamos a que cargue el juego y bueno ya estamos aquí pueden ver más o menos el juego anda entre unos eh... cuarenta cincuenta FPS ahorita como estoy grabando la pantalla también el rendimiento es un poco más bajo eh... principal eh... falla ahorita digamos con el emulador es básicamente el sonido no se escuchan algunos efectos de sonido eh... como al caminar este... a veces al recoger las rupias corazones a veces se oye a veces no se escucha y de pronto el juego se siente un poco entrecortado pero pues en general digamos que pues anda en un... ¿qué será? setenta y cinco por ciento jugable obviamente no sé si algunas zonas tengan eh... problemas ya lo irán checando ustedes conforme vayan avanzando en el juego pero pues la verdad es que eh... corre bastante... bastante bien este... en estas versiones más recientes de de Yusul hacerle acceso obviamente todavía corre bastante mejor pero... sobre todo entre mejor equipo tengan pues mejor les va a correr les digo yo con una... eh... GTX de cincuenta TI de cuatro gigas eh... pues pueden ver corre bastante bien pero una una acidista de... de ser perfecto eh... un i7... un i7... 7700HQ 16 gigas de RAM disco duro estado sólido pero todo esto eh... lo estoy corriendo eh... sobre un equipo portátil es un Dell Inspiron 7000... eh... gaming según... pero pues sabemos que todo esto es... relativo aún así corre... corre bastante bien y bueno pues espero que les guste... les guste este video pues déjenme en sus comentarios qué tal les corre a ustedes si les corre mejor les corre peor con... con esta configuración con configuraciones mejores... eh... déjenme en sus comentarios... y pues también eh... si quieren algún... configuración de algún otro juego... también por favor déjenmelo ahí... pues trataré de... de irlos subiendo... no he tenido mucho tiempo estos días... eh... por cuestiones de trabajo... pero bueno... conforme... conforme se vaya podiendo... pues iré compartiéndoles... contenido... y también si quieren contenido de algún otro emulador... pues déjenmelo... y pues trataré de... de ver si está dentro de mis posibilidades... y como todo... bueno pues espero... les haya gustado... denle... like... eh... compartan... suscríbanse... este... si quieren con... este... contenido de algún tipo... por favor déjenmelo en los comentarios... y pues nada... nos estamos viendo... en el próximo video... hasta la próxima... y